Ministro de Salud, subsecretaria, es fundamental evaluar la cuarentena para la Comunidad de San Clemente. Es fundamental poder controlar la expansión de la pandemia en esta comuna. En el Maule aumentan los casos y obviamente nuestros alcaldes, la comunidad, se angustian. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas drásticas para enfrentar la situación que hoy día vivimos en nuestras comunas del Maule.